Una de las mecánicas más conocidas en el mundo es precisamente la estrella en Super Mario. Este ítem te permite ser invencible por un determinado tiempo y gráficamente se representa con un efecto de múltiples colores aditivos sobre la textura del personaje. Hace un tiempo atrás hicimos una encuesta donde preguntamos a los Jet Guys qué tema les gustaría ver. Por esa razón, en este capítulo recrearemos el efecto de estrella que aparece en Super Mario y para ello utilizaremos lenguaje CG para crear dos estados de color dentro del shader, uno para la textura y otro para el color aditivo. Finalmente, utilizaremos un script en C Sharp para cambiar de estados en Play Mode. Previamente en mi proyecto he configurado esta escena donde podemos ver a nuestro pirata Revy Bane. Lo que haremos a continuación será crear un shader un lead. Lo llamaremos Star Mechanic y luego crearemos un material al cual llamaremos de la misma manera. Abrimos nuestro shader. Como podemos ver, nuestro shader quedará guardado en la categoría Unlead. Podemos mantenerlo así o cambiar la ruta. Personalmente utilizaré Jet Tilly. Guardamos y volvemos a nuestra escena. Vamos a nuestro material y le asignamos el shader Star Mechanic. Ahora le asignamos el material a Revy Bane. Debemos asegurarnos de asignar la textura al material. Volvemos a nuestro shader. Lo que haremos a continuación será crear una propiedad para cambiar de estados en el shader. Para ello, agregamos el material PropertyDrawer Keyword en UM. Y pasamos a las opciones Off On. Off será nuestra opción por defecto. Luego creamos la propiedad Is Active. La llamaremos Is Active. Y será una variable flotante con cero por defecto. Guardamos y volvemos a Unity. Si vamos a nuestro material, podremos ver que ahora hay un enumerador con las opciones Off On. Lo que haremos a continuación es configurar estos dos estados. Para ello, debemos ir a nuestro CG Program. Y agregar el Pragma Multi-Compile. Este Pragma nos va a permitir agregar más de una variante para nuestro shader. Para que las dos opciones queden configuradas, debemos agregar el nombre de la propiedad, más el nombre de las opciones de la siguiente manera. Ahora sí, podemos cambiar de un estado a otro en nuestro shader. Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal. En un futuro cercano, comenzaremos a hablar sobre desarrollo de videojuegos, mecánicas avanzadas y técnicas de rendering en Unity. En JetTelly podrás encontrar todo lo que necesitas para que tu juego luzca profesional y optimizado. Continuando con nuestro shader, iremos al FragmentShaderStage y escribiremos if isActiveOn. Entonces retornamos el color Base. Else, volvemos a retornar el color Base. Cerramos la variante con EndIf. Como podemos ver, independientemente de si el estado isActive es verdadero o falso, en ambos casos estamos retornando el color Base de nuestro shader. Lo que tendremos que hacer es crear un efecto de color y sumarlo al color Base en el ifStatement. Entonces reproduciremos el efecto de cambio de color de la estrella de Super Mario. Iniciaremos creando un color inicial. Para ello, creamos un vector de dos dimensiones. Lo llamaremos InitialColor. Y lo haremos color blanco por defecto. Luego, creamos un vector de tres dimensiones para el color de la estrella. Lo llamaremos StartColor. Y lo haremos igual a un vector de tres dimensiones. En donde pasaremos el InitialColor en X, Y y X. Para que el color pueda cambiar en Play Mode, debemos agregar velocidad y tiempo. Por esa razón, creamos una nueva variable y la llamamos Speed. La haremos igual a Time en Y por Speed. La propiedad de Speed aún no existe, por lo que iremos a las propiedades. Crearemos una propiedad llamada Speed. Y será un rango entre 5 y 10, con 10 por defecto. Agregamos nuestra variable de conexión. Y ahora sí, está configurada. Volvemos al FragmentShaderStage y sumamos la variable Speed al vector de tres dimensiones. A esta operación, agregamos un nuevo vector de tres dimensiones con los valores 0, 2 y 4. Esto nos va a permitir cambiar a distintos colores y además asegurarnos de que no haya color negro en el efecto. Ahora nuestro StartColor lo haremos igual a Coseno de StartColor y multiplicamos esta operación por la propiedad ColorPower. Esta propiedad aún no existe, por lo que iremos a nuestras propiedades. Agregamos ColorPower y será un rango entre 0 y 1, con 0.5 por defecto. Agregamos nuestra variable de conexión y ahora sí, ColorPower está configurada. Para ver en detalle el efecto, sumaremos un vector de cuatro dimensiones al BaseColor del IfStatement y pasaremos StartColor como RGB y uno para el alfa. Guardamos y volvemos a Unity. Si vamos a nuestro material y activamos el efecto, podremos ver como nuestro personaje cambia de color. Con ColorSpeed podemos ajustar la velocidad de cambio de color. y con ColorPower podemos ajustar la cantidad de color en el personaje. Un detalle que podemos ver en el efecto es que los colores cambian de manera suavizada y en el efecto original los colores cambian en una cierta frecuencia y además posee Fresnel. Volvemos a nuestro Shader. Para que el color cambie en una cierta frecuencia debemos agregar la función Sail en la variable Speed. Si guardamos y volvemos a Unity podremos ver que ahora el cambio de color sigue un patrón determinado. Para el Fresnel podemos utilizar la función FresnelEffect de ShaderGraph. Como podemos ver esta función nos pide las normales del objeto la dirección de la vista la cantidad de Fresnel y el output. Por esa razón pasaremos las normales tanto en el Vertex Input como en el Output. Y además crearemos un vector de tres dimensiones llamado Position World que utilizaremos para la posición de la vista en World Space. Ahora vamos al Vertex Shader hacemos el Output de normales igual al Input de normales en World Space normalizamos esta operación para asegurarnos de que la longitud del vector sea igual a 1. y el vector Position World lo haremos igual a la multiplicación de Unity Object to World por el Input de vértices para que su posición esté en World Space también. Ahora vamos al Fragment Shader Stage creamos un vector de tres dimensiones lo llamaremos Normal World y será igual al Input de normales luego creamos un vector de tres dimensiones lo llamaremos View Direction y será igual a la posición de la cámara en World Space menos la posición de los vértices en World Space también. Luego creamos una nueva variable la llamaremos Fresnel y la inicializaremos en cero. Traemos la función Unity Fresnel Effect y para las normales pasamos el vector Normal World para la dirección de la vista pasamos View Direction como Power utilizaremos el valor 1 y como Output pasaremos Fresnel Ahora simplemente debemos sumar la variable Fresnel al efecto activo en el If Statement guardamos y volvemos a Unity como podemos ver nuestro efecto está funcionando perfectamente y además posee Fresnel Ahora solo nos falta crear un script en C Sharp para cambiar de estados en el tiempo personalmente he creado este script solo para motivos educacionales ya que no está optimizado como podemos ver he creado un material y le he asignado el material del SkinMatchRender que posee mi personaje luego lo único que debemos hacer es cambiar los estados utilizando las funciones EnableKeyword y DisableKeyword los estados que debemos referenciar son aquellos que agregamos en el Pragma Multicompile Si asignamos este script al SkinMatchRender de nuestro personaje entonces podremos cambiar y compilar más de un estado en un shader Si te ha gustado este video dale like y ayúdanos a compartir para llegar a más personas Muchas gracias por acompañarnos JetTelly te desea éxito en tu carrera profesional ¡Gracias!